¡Hello! ¿Qué tal? Este, si me ven un ar en los ojos es que mi mecena Si no saben que es mecena me deben buscar, es una figura que debería estar hoy en día Todavía vigente Y si tienen una pista es que los Medichip eran mecenas Una vez más famosos y todavía queda un Medichip vivo Pero puede ser el último porque no tiene descendencia de momento y ya está viejito Pero no cambió, así que todavía puede Ajá, este, esa es la del día Pero para aquellos que no lo sepan, mi nombre es Karina y el canal se llama Kathy Palm O sea, así que, por favor se pueden también suscribir y así ayudan a que mi mecena sea yo misma Yay, y no a otra persona Se los agradecería muchísimo Pero bueno, este, continuando con el video El video de hoy va a ser con piezo sin maquillaje Porque va a ser un maquillaje para la playa Normalmente para aquellas personas que, este, les gusta hacerse unos, darse unos toques O retoquecitos Para verse mejor por si tienen muchas ojeras Por si el día anterior no pudo dormir bien Y se ve horrible pero quieren verse bien Más que todo porque aquí la playa es como, o en Miami Es para como, este, no es postureo pero así como pavonearse No sé si se conozcan esas, pero le dejo la definición aquí ¿Ve? De pavonearse que ahorita no me viene Pero yo se las dejo por ahí Y bueno, es eso Entonces lo que vamos a hacer es como, mejorar nuestra cara Sin mucho maquillaje Pero antes de eso Tenemos que cuidarnos la piel Por lo cual primero, como van a ir a la playa Protector solar para el cuerpo Este, yo uso este, el Australian Gold Me encanta como huele Mmm, a playa Bueno, este es de protección 50 ¿Cuánto puede? Este es porque dura más en el tiempo Pero se lo tienen que retocar Por ejemplo el de 30 No es que te proteja menos Sino que la duración De en vez de ser, por ejemplo, de 2 horas ¿Cómo sería esto? No sé si esa es la duración Es de 1 Por lo tanto hay que retocar Normalmente hay que retocar el protector cada 2 horas Pero es eso Te protege por menos tiempo Del de 30, del de 15, etc Y bueno, este es el que yo uso para el rostro Y para la cara estoy usando este Que no es mi favorito Porque me lo deja creciente Y yo lo uso tanto para la playa Como para el día a día Para el maquillaje Entonces por lo tanto si me deja creciente Me suele sacar la grasa muchísimo más rápido Que si no uso protector Pero yo uso protector invierno, otoño, primavera Verano En el rostro especialmente Porque si no te salen unas manchas de sol Y no, mi mamá se hizo un tratamiento Por culpa de esas manchas Y fue horrible Yo tuve que ir a acompañarla al médico Llevarla Y ella andaba ahí sufriendo No podía tener Primero estas luces La hubieran matado Porque el tratamiento Te ponen una crema Después te ponen un tipo de esto Y te van quemando Es como una especie de piel Y no podía recibir luz Ni luces azules Que las luces azules Creo que eran las peores Que la luz solar Entonces ya estos focos Que hay aquí Se hubiera seguido Quemando la piel Así que Protéjanse el rostro Porque el cáncer de piel Es real Y hay que cuidarse Por eso Yo prefiero No ir a la playa Porque a mi me gusta la playa Pero no tomar sol Ok Me gusta ver las olas Y tal Pero eso de estar vuelta y vuelta No Porque yo no soy un bistec No Ni una milanesa No, no, no Y aquí el agua es fría Por lo tanto Si voy es a tomar sol Me bañaron Porque aquí Meterse en ese agua Es como meterse Como en una bañera Llena de hielo Y no Entonces Por eso es que Yo me mantengo blanca Durante el año Así que Acuérdense Si van a dar a la playa Protección solar Así que voy a empezar Con esto En el cuerpo No me voy a echar Porque no voy a salir A la playa Ah bueno Y protección solar También Si van a salir de paseo Y tienen Que si Estas manos Pues se echan Protector solar Donde el sol pegue Para protegerse La nariz Que normalmente Es donde más Sol pegue Es donde El sol Más Quema Y creo que Este lado Lo tengo que más Pero les dejo Usar un dato Para el otro video Que fue porque Tengo este lado Que no Y este Así que Suscríbanse Y así nos suscriban En el siguiente video Con la noticia Ok Ahora Ok Ahora Voy a empezar Con el maquillaje Y se mediaría Un poquito La ceja Más que todo Aquí Y acá Pero no más Para así Eso Entonces voy a usar Este que es El Goofproof Brown pencil Yo normalmente Me he bañado con él Y no se va Pero aquí yo tengo Agua para beber Así que podemos probar Después Si se va Con El maquillaje Entonces Rellenaría Aquí Y aquí Listo Aquí bueno Borro esto Este Ahora voy a sellarlos Con esto Para que me duren Más tiempo Porque si vamos a pasar Todo el día En la playa Que yo soy más de piscina Si es para Andar Metiéndome y saliendo Que la playa Ahora Corrector Porque estas ojeras Hay que taparlas Entonces Voy a usar este Que es el Camouflage Plus De Essence El Healthy Glow Por ahí leí Que lo iban a descontinuar No sé Por qué Pero ese es el problema De Essence Que descontinúa Las cosas Y ahí Hate Cuando funcione Un producto No deberían de continuar Y creo que De hecho Más que aquí Y bueno Con El dedo Voy a agarrar aquí Cambio de dedo Y aplico aquí Ahora con el dedo Difumino Podría echar correctora Aquí Y aquí Que son Son las que Como vean Están rojas Pero Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Con una brocha Yo normalmente Subo Aquí El corrector Porque Ven Ahí empiezo Y después Voy a difuminar Y con lo que quede El exceso Lo voy puniendo Y tapando Si tienen la brocha La piel grasa Recomiendo sellar Más que todo Esta parte Entonces Con un polvo Desde el de ser Porque como ven Ya está En las últimas Pero Todavía le queda Y podemos aprovechar Lo sellamos Para que No se mueva el producto Y no vaya Tanto A los pieles Aunque normalmente va Ahora voy con El bronceador Que Con cualquiera que tenga Agarro Y bueno Aquí Pero lo veo muy ligero Ven que casi Me estoy aplicando Porque lo que quiero Es como que Tocada por el centro No mucho Y aplico Lo que Porque Este Me lo desucia Ah Porque Normalmente Cuando vas a la playa Que bronceas La nariz Como les había dicho Bueno El rubor Voy a agarrar Un poquitito Así Y listo Y subo Ahora Yo recomiendo Un iluminador líquido Porque van a la playa Y dura más Entonces Yo tengo Este de Cobrefex Que es el tono Blossom Y es Este Que está aquí Ok Ya agarré el producto Pues no No es lo suficiente Ahora sale un desastre Porque esto es así Bueno Una gotita Y lo pongo Acá A este piso Un poquito No sé La punta Lo me hizo A ver Y Ok Ahí no sé Si se está viendo Creo que sí El iluminador Eso Se va A secar Y no se va a marcar Tanto Las ¿Cómo se llama? Poros líneas Y es waterproof Como se le acaba No la voy a usar Porque esto Para sacarlo Es difícil Y algo que me molesta A mí Me da obligar a desmaquillarme Es usar las pestañas Pero lo tengo que hacer Porque si no Si no la suelo limpiar Suelen salir solos Así que Por lo cual Me voy a poner una Que no es waterproof Por eso Porque no voy a ir a la playa Pero si iría a la playa Esa es la que me pondré Y voy a usar ahorita Esta makeup forever Pero es para que Vean como queda el maquillaje Y para los labios Usaría brillo Porque Tanto sol Hidratación Son Entonces Este es el de Flares of the Force En el tono Riding in the Star Y es un tono Parecido a mi piel Y si estoy viendo mucho Estalado es que estoy viendo El espejo Y así sería el resultado Para ir maquillada En la playa Como ven Es bastante sencillo Natural Este Si se quieren pasar Si no tienen ojeras Se pueden pasar El Ese paso O si quieren ir Con más iluminador Poden ponerse más iluminador Pero como ven Es súper sencillo Fácil Si tienen cejas No necesitan hacerse las cejas Y listo Y bueno Es eso Si te gustó este tipo De videos Y que quieres más maquillaje Para el día a día Para la oficina Escuela Regreso a clase Regreso a la oficina Pues me lo dejan En los comentarios O en mis redes sociales Que escriban En todos lados Como aparece por aquí Y nos vemos en el próximo video No olviden Suscribirse Por el botón rojo Que está acá Darle a la campanita Y bueno Compartir este video Con sus amigos y amigas Y nos vemos en el próximo Bye Bye